Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a empezar a hacer algo de construcción que ya va tocando porque me estoy dejando, me estoy dejando y al final, al final, ya verá, me pilla el toro Así es que no me voy a enrollar más, vamos a empezar a construir cosas Hoy no sé si vamos a domar un animal o nos vamos a preparar para empezar a criar, ¿vale? Es necesario tener ya la incubadora, o sea, lo siento dentro de mi cuerpo, me lo está pidiendo, me está pidiendo incubadora Así es que lo primero que vamos a necesitar va a ser la, eh, fabricador, fa, eh, no, espera, es así, fa, fabricador Fósforo, solo fósforo, el fósforo lo tengo aquí, madre mía, madre mía, madre mía, guasis play, ¿cómo vas? El fabricator, eh, ¿por qué ahora no? ¿45? Si he metido más, ¿no? He metido 300 ¿Qué hay 400? ¿Qué hay 400? Ah, vale, fósforo, no, no silex, vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Me levanta piedra! ¡Oh! Estamos mal, a ver, este tiene piedra, dime que tienes piedra ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! Vamos a ver, eran 50, ¿no? Vale, pues hago 500, para ir tirando Vale, ya tengo los 50, esto que vaya tirando Vamos a hacer, eh, el fabricator El fabricator, aquí está Vamos pa' allá, vamos pa' allá A ver, es necesario, eh, se va a hacer prácticamente En esta serie se va a construir todo Y se va a domar todo Y todo y todo y todo Todo, todo lo vamos a ver todo No voy a dejarnos nada Así es que... vamos pa' allá Vamos a darle A ver... no sé si... aquí no se debería ni de poder ¿Os imagináis que me deja? Estaría bien porque... me... 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 tendría mucho sitio ¿Pero se podrá usar? ¿Se puede usar? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios mío! Bueno, a ver, quiero comentaros una cosa Luego lo haremos un ratito, ¿vale? Eh, pero de momento os lo voy a comentar Volar con esto es la leche Y... dropear ante todo Yo sé... estos dos, los... eh... Yo los cojo, me muevo por ahí y dropeo O sea, me voy a todos los drops, ¿vale? Me voy a todos los drops con esto Es que con esto te vas a todos los drops súper rápido O sea, más rápido incluso que con el traje Eh... la impresora Tec La impresora Tec la podemos hacer Pues no lo sé, pero vamos a mirar Vale, vamos a ver si la impresora Tec la podemos hacer Vamos a ir dejando todos los materiales que tengamos Estructuras, fabricación 100 de elementos, 600 de cristal 5000 de metal ¿Vale? Pues vamos a... a... dejarlo todo justito No sé si... ya os digo No sé si voy a tener todo 5000... 150 perlas negras El polímero es lo que creo que no voy a tener Polímero es que... pero bueno El polímero lo consigo rápido Sinceramente Porque me voy a por mantis Y... pfff... Y tengo polímero para dar y vender Ole, como huele a mi rata A ver... a ver, las perlas negras El otro día había bioma de perlas negras Y cogí perlas... 150 eran o 140 Tengo perlas negras... a ver, de cristal También cogí cristal O sea, que debo de tener cristal ¿Cuánto eran? ¿400 o 500, no? Vale, a ver, ¿cuánto... era... 150 de perlas negras 157 Bueno 150 ¿Cuánto de cristal? 5... ah no 5.600 Me he quedado corto Creo que me queda corto A ver... Estructuras, fabricación ¡Ish! Pues poco Vale, pues un poquito más de cristal Y... ¿Qué más? El polímero va a estar difícil Los 5.000 de metal ¡Bah! 5.000 de metal Bueno Vale, a ver Los 5.000 de metal Al final metí el metal Pero no puse madera Con lo cual No... No tengo un montón de metal Quemándose Pero sí tengo un montón de metal Quemado Que ya quemé En el primer vídeo Entonces Voy a ver si me llega con esto Los 5.000 A ver 1.000, 2.000, 3.000 4.000 ¡Aaah! Hostia Creo que tengo 5.000, eh Solo Creo que lo tengo justo Vale, chicos Creo que por 100 O 50 O algo así No me va a llegar Con lo que estoy Formeando madera Para empezar A hacer Lingotes de metal Ya Porque Se me olvidó La última vez Ponerlos Así es que voy a empezar A darle caña Ya de una vez Y vamos a empezar A hacer más metal Porque también Tengo que hacer La incubadora Y la incubadora También va a exigir Mucho metal Seguramente No creo que se vaya a hacer Con 20 de metal Pero Tampoco creo que se vaya a hacer Con 5.000 Como la impresora Tec Vale Entonces Bueno Supongo yo Que estará entre 600 400 de metal O algo así O tal vez menos Tal vez 200 O 300 de metal No lo sé Ahora lo miraremos Vale No sé dónde se hace La impresora O sea La incubadora Entonces Tampoco No Tampoco puedo deciros No Cuesta tanto ¿Sabes? O sea Ahora lo miraremos Tranquilamente No os preocupéis ¿Eso era un huevo? Los huevos Hay que coger los huevos Los huevos Hay que coger los huevos ¿De qué es el huevo? De my way ¿Es de my way? Y estos 400 de madera Los voy a dejar aquí Para que haya material aquí Para hacer Porque normalmente A veces Suele pedir madera Y pasa que no tenemos Y nos hace falta Siempre Así es que Al resto Lo metemos ahí Vale Vamos a ver Incubadora 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 In In Nanina 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 A ver Incubadora In In Nanina Ah vale Aquí 500 de metal ¿Veis? Más o menos Yo sabía que por ahí andaba 100 de cemento A ver ¿Cuánto cemento tenemos? 200 Bien Muy bien El cemento Va a estar jodido De momento No sé dónde encontrar El cemento En este mapa Rápida y fácilmente ¿Vale? Qué mal Qué más Era cristal también ¿No? Bueno Me pesa el culo Muchacho Tengo que poner comida Se me ha olvidado Tengo que poner el comedero En Uy Se me ha colocado La incubadora Electrónicos Oh yeah Vale Vale Y polímero Tengo que ir a matar Mantis Y tengo que ir a matar Dinosaurios Tech Este bioma Creo que es El que El que no tiene nada ¿No? Este es el que El chapucero Ah no El azufre La mierda Del azufre Esto no lo quiere nadie El azufre No lo quiere ni regalado El azufre Ah no Mira Pues tengo Mutagel Uuuu Esto que lo comía Lo comía El magmasaurio ¿No? Aquí no hay magmasaurios O sea que Me parece que esto Bueno De momento Creo que no hay magmasaurios Oye si dejo el paquete ¿Qué tal? ¿Eh? Y me cojo solo Esto Así sí Y no pesa nada ¿No? Vale bien Pues como no pesa nada Voy a farmear esto Siempre hay que venir Tío Siempre hay que venir Aquí siempre hay que venir Cada partida Porque siempre Vamos a encontrar Cosas nuevas Materiales nuevos El mutagel También O sea Para lo que se usa El mutagel Que es Tomar Las bestias Estas gigantes De robot Las jirafas Robóticas Estas Realmente Hasta que no empiece A hacer misiones No me va a servir De nada Pero bueno Yo me lo voy guardando ¿Sabes? Pero Hay que tener en cuenta Que ahora mismo No me va a servir De nada Vale Los mutagel Estos Los voy a meter Aquí En la despensa He dicho En la despensa 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 Muy bien Muy bien Aquí El armario Aquí Oye Le tengo que poner comida A los animales Con lo que Voy a coger toda la comida Que tengo aquí Que es un montón Por cierto Y Es que si no Se me van a morir Porque lo veo venir Que se me van a morir Por la tontería De no poner el comedero De las narices Y me va a salir cara La tontería Entonces Bueno Me quedo trancado Entonces Lo de El criadero Y todo eso Como va a ir por ahí Pues a lo mejor Pongo aquí El comedero A lo mejor Lo pongo aquí O lo pongo aquí Porque si ahí va a estar La incubadora El generador Y todo eso Que por cierto Tengo un generador Generador Se puede poner A ver Esto se puede poner Donde yo quiera Sí Guau Bien Entonces el generador A lo mejor también Lo digo porque Eso mola mucho ¿Vale? Eso mola un montón A ver El generador Me valdrá para Pues Supongo Que para la incubadora ¿Vale? Empezando por ahí No tengo nada más Que funcione con eso ¿Verdad? Entonces Si la incubadora Va a ir allí en medio El generador Que no sé si se puede Oh Sí que se puede poner Donde quieras Tío Qué guapo Buah Esto se va a cocer mucho Esto se va a cocer muchísimo 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 Así es que Esto llegará muy lejos El generador este Llegará bastante lejos ¿No? Supongo De todas maneras Va a ir aquí Va a ir aquí Buah Qué guapo queda A ver Lo voy a echar un pelín para atrás ¿Vale? Lo voy a echar un pelín para atrás Yo creo que ahí estoy bastante recto Porque ahí se mete Y lo voy a echar aquí Ahí que no llegue del todo ¿Vale? Porque así se puede pasar bien y tal Y se ve limpio Se ve con un trocito ahí de tal Vale Esto se supone que va con elemento Vale El comedero El comedero El comedero sí que Lo voy a dejar aquí Aquí dentro El comedero Aquí va a quedar guapo No sé cuánto de ancho es Bueno pues no es muy ancho A ver Recoger el comedero tech Aquí en medio A ver Ahí está En medios aquí Ahí no se mete Y está Buah Perfecto Vale Así puede subir aquí Pum Y poner Hace falta energía Ojo Esto le llegará Le hace falta energía Eso consume Elementos Tíos Es un poco caro ¿No? Para darle de comer ¿No creéis? A ver 400 de elemento Por ejemplo No sé si llegará No sé si lo alimentará O no lo alimentará No estoy muy seguro Yo Vamos a ver Activar A ver Hasta dónde llega Sin energía ¿No llega? Vaya puta Demoler Activar Toda Desactivación En área Activar Toda Desactivación ¿En serio No llega? ¿Eso no se puede aumentar El rango? Opciones De distancia A ver Estará En mínimo Un 80 Distancia 2 Sin energía Opción Opción De distancia 2 2 Sin energía Uy Se queda bastante cerca Opciones de distancia Por 10 Ahora sí Madre mía Si llega hasta la esquina Ahora sí Conectado Madre mía Llega hasta la esquina Tíos Vale Entonces Estos Los voy a ir dejando Ya aquí Estos se tienen que alimentar Vale Vamos a ver El Oh Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado Incubadora La incubadora 500 De metal 250 Electrónicos 500 de metal A ver si lo tenemos ya No Va a ser que no Este ni lo he encendido No sé ni por qué No lo he encendido Vale Electrónicos Y polímero Me voy a por electrónicos Y a por polímero A ver Yo no sé si estos Dan electrónicos Y todo eso Pero Eh A ver ¿Por qué me sale mi Argentadis? A ver Voy a mirarles El nivel que tienen Vale Este es un nivel 80 Y un nivel 12 Vale Naranja es un nivel 12 No sé si Va a ser guay Matar esto La verdad Vale 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 Me lo he cargado Buah Un millón de daño ¿Dónde va este? Irá para allá Hombre Te has quedado bugueado Y no me puedes disparar Muy bien Pues te reviento Bam No da nada Dios Esto No da una mierda Bueno a ver Vamos Ahí va Mira justo lo que buscaba Pan polímero Me ha venido solo Tú Venga que me sigan viniendo solas Que justamente es lo que quería Justamente es lo que estaba buscando A ver veo que hay Un velona por ahí arriba Aquí tengo un fénix Mira ahí hay otro mantis ¿Dónde está? Ah mira aquí A ver podría Podría domar el fénix este Que estaba por aquí Ya no lo veo Pero Ah vale Ya lo veo Un color bonito Lo que pasa es que no tengo semillas de esas Me va a tocar comprarlas Pero bueno Las compro ¿Sabes? Así tenemos el animal de hoy Domao Bueno Este Este porque vemos este Pero que puede ser cualquier otro de estos Así que brillen también ¿Sabes? Si me tengo que comprar criocámaras Pues compro criocámaras A ver ¿Tienes algunos hexágonos que deseas gastar? ¿Mil por una semilla? Joder hermano Gracias sobreviviente Qué caro ¿no? Qué caro Me va a salir el puto pájaro ¿Dónde está? Mil hexágonos tú Ven aquí desgraciado Bueno Ah baja Mil hexágonos Una semilla Vale Sígueme crack Vale Cuídate ahí A ver qué colorcitos tiene Está chulo ¿eh? Morado y naranja Nanina No he visto ni el nivel ¿eh? He tirado ahí mil hexágonos A lo mejor en nivel 2 Jajaja Tres días después Pues bueno chavales Poco a poco Poco a poco Sé que me falta mucho Porque electrónicos Me van a hacer falta un montón Pero hoy Quería poner la incubadora Y quería ponerme A criar ya los Mayweins ¿Vale? Entonces Con los Mayweins Ya ahí criando Vamos a tener nuestras primeras crías Entonces ya tendremos nuestro primer Maywein Usable Que eso es lo que yo quería Vale Yo creo que con esto ya lo tendríamos todo ¿eh? A ver Un segundo Incubadora Incubadora Lingote de metal Vale Me faltan 200 de metal Aquí ya se ha parado todo Lo que significa que habrán por lo menos 200 Sí Aquí 100 160 Y 216 Vale Lo metemos todo Incubadora Le damos a encender Y ¡Venga! Hostia Podríamos hacer también la 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 Minigun Pero bueno La minigun Lo que viene siendo ahora mismo En este servidor No me sirve de nada Con lo que Me la pela Vale ¿Cómo es de grande esto? Pues no es tan grande No es tan grande Yo pensaba que iba a ser más grande Pues Lo vamos a poner aquí A ver Así Ahí está Conectado Mira, mira, mira Es en un huevillo ahí Oh ¿Me estás contando? ¿Y esto cómo va? Rompe el huevo Destruir ¿Cómo? Eso es por si no lo quieres Incomer el huevo Requiere el 100% 100% de qué 100% de qué Comportamiento Habilitar apareamiento Vale Este ¿Me van a poner un huevo cada uno? Tócate los huevos ¿Van a venir de dos en dos? Eh, pues mola, tíos Esto De que haya Un género No específico Mola porque En vez de un huevo Te vas a llevar dos Huevaso Este es nivel 165 Creo Lo he leveado ¿Vale? O sea que Máximo creo que es el nivel 165 De todas maneras Cuando salgan las crías Me lo dirá Y vamos Que por eso No va a haber problema A ver ¡Uy va! Pero si ha salido de repente ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué han salido de repente? No entiendo nada A ver Comportamiento Eh Deshabilitar apareamiento Comportamiento Deshabilitar apareamiento No entiendo nada La verdad Pues bueno En el vídeo de hoy Ya estaría Tenemos este Pajarito que tengo aquí en el hombro Que la verdad Que está bastante guapo Los colores Y estas crías De ¿Qué pasa? Wains Y nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Si no lo estáis Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Estoy oliendo ya La impresora 3D Tech Que lo sepáis La estoy oliendo ya Vosotros no Yo sí